Baila conmigo alegre Baila conmigo alegre Baila conmigo baila mi amor Este ritmo travieso Que mueve hasta el corazón Baila conmigo alegre Baila conmigo baila mi amor Entre risas y vueltas Soñaremos nuestro amor Baila conmigo alegre Baila conmigo baila mi amor Este ritmo travieso Que mueve hasta el corazón Baila conmigo alegre Baila conmigo baila mi amor Entre risas y vueltas Soñaremos nuestro amor Siiii Buscando una cosa Buscando una cosa Buscando una cosa Buscando una cosa Muchacha de sueño No me lo negué Voy buscando una cosa Buscando una cosa Muchacha de sueño Es un beso de amor 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 Cuando estoy yo contigo No me dejas ni acercar Es que tu no comprendes Lo que quiero en realidad Voy buscando una cosa Voy buscando una cosa Buscando una cosa Muchacha de sueño No me lo negué Voy buscando una cosa Buscando una cosa Muchacha de sueño Es un beso de amor 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 Cuando estoy yo contigo No me dejas ni acercar Es que tu no comprendes Lo que busco en realidad Voy buscando una cosa Buscando una cosa Buscando una cosa Muchacha de sueño No me lo negué No me lo negué Voy buscando una cosa Buscando una cosa Muchacha de sueño Es un beso de amor 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 La 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 Pasea las calles mirando vidrieras y con su manera nos hace pensar. Ya lo sortearon al pobre Manolo y está muy contento con su regimiento. Nosotros buscados con la colimba y el pobre Manolo, todo contento. Che Manolo sos un tipo raro, Che Manolo nos hace dudar. Con tu forma de mirar las cosas y a las chicas ni las mirar. Che Manolo sos un tipo raro, Che Manolo nos hace dudar. Con tu forma de mirar las cosas y a las chicas ni las mirar. Que tipo tan raro es este Manolo, que es muy delicado y siempre va solo. pasea por calle mirando vidrieras y con su manera nos hace pensar. Ya lo sortearon al pobre Manolo y está muy contento con su rendimiento, nosotros mufados con la colimba y el pobre Manolo todo contento. Che Manolo sos un tipo raro, Che Manolo nos hace dudar con tu forma de mirar las cosas y a las chicas ni las mirar. Che Manolo sos un tipo raro, Che Manolo nos hace dudar con tu forma de mirar las cosas y a las chicas ni las mirar. Yo te quiero recordar toda la vida Yo te quiero recordar toda la vida Yo te quiero recordar toda la vida Dame tu amor muchachita de luna Dame tu sol de ilusión y de espuma Muchacha mía como ninguna Yo te quiero recordar toda la vida Dame la miel de tu amor tu dulzura Quiero guardar de tu piel la frescura Muchacha mía como ninguna Yo te quiero recordar toda la vida Yo te quiero recordar toda la vida Dame la miel de tu amor tu dulzura Quiero guardar de tu piel la frescura Muchacha mía como ninguna Yo te quiero recordar toda la vida Yo te quiero recordar toda la vida La, 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 la La, 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 la La, 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 la El que busca un amor tiene que esperar Que venga una muchacha que lo sepa más El que busca un amor, tiene que esperar Que venga una muchacha que lo sepa más Sin amor no se vive, sin amor no serás Sin amor nunca, nunca tendrás felicidad Sin amor no se vive, sin amor no serás Sin amor nunca, nunca tendrás felicidad La 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 Que venga una muchacha que lo sepa amar Sin amor no se vive, sin amor no serás Sin amor nunca, nunca tendrás felicidad Sin amor no se vive, sin amor no serás Sin amor nunca, nunca tendrás felicidad La, 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 la... La, 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 la... Vamos a bailar este ritmo Vamos a bailar el guatambo Guatambo a gozar Guatambo a bailar, 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 guatambo a gozar Guatambo a gozar Guatambo a bailar... Guatambo a bailar, guatambo a bailar, guatambo a gozar Si te gusta esa chica, seguila Si te gusta no la dejes ir Sonreirás del brazo con ella Los muchachos que rabia tendrán Si te gusta esa chica, seguila Si te gusta no la dejes ir Sonreirás del brazo con ella Los muchachos que rabia tendrán La 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 y la 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 y la 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 Sonreirás del brazo con ella Los muchachos que rabia tendrán La 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 y la 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 y la 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 Sonreirás del brazo con ella Los muchachos que rabia tendrán Si te gusta esa chica, seguila Si te gusta no la dejes ir Sonreirás del brazo con ella Los muchachos que rabia tendrán Si te gusta esa chica, seguila Si te gusta no la dejes ir Sonreirás del brazo con ella Los muchachos que rabia tendrán Si te gusta esa chica, seguila Si te gusta no la dejes ir Si te gusta esa chica, seguila Porque te quiero, te quiero, te quiero Y no quiero, no quiero, no quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y no quiero, no quiero, no quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y no quiero, no quiero, no quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, mi amor Porque la vida no vale nada sin amor Porque la vida no vale nada sin amor Y así será, siempre igual, solo el amor hará feliz al corazón Te besaré, me besarás y nacerá otra vez el amor, el amor Porque la vida, no vale nada sin amor Porque la vida, no vale nada sin amor Y así será, siempre igual, solo el amor hará feliz al corazón Te besaré, me besarás y nacerá otra vez el amor El amor, porque te quiero, te quiero, te quiero, y no quiero, no quiero, no quiero Te quiero, te quiero, te quiero, y no quiero, no quiero, no quiero Soy feliz porque tengo un cariño, porque hay alguien que aguarda por mí Porque hay dos ojos de niña que esperan mi llegada con amor Soy feliz porque tengo un cariño, porque hay alguien que aguarda por mí Porque hay dos ojos de niña que esperan mi llegada con amor Soy feliz porque puedo cantar, soy feliz porque puedo soñar Soy feliz porque tengo a quien amar Soy feliz porque tengo un cariño, porque hay alguien que aguarda por mí Porque hay dos ojos de niña que esperan mi llegada con amor Soy feliz porque puedo cantar, soy feliz porque puedo soñar Soy feliz porque tengo a quien amar Soy feliz porque tengo un cariño, porque hay alguien que aguarda por mí Porque hay dos ojos de niña que esperan mi llegada con amor Soy feliz porque tengo un cariño, porque hay alguien que aguarda por mí Porque hay dos ojos de niña que esperan mi llegada con amor ¡Sala, la, 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 la... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ole, mi niño! ¡Ole, esto que yo estoy resfriado! ¡Qué gracia que tiene! Yo me llamo Julián y tengo ganas de andar con vos Correr detrás tuyo, tomarte las manos, jugar al amor Yo me llamo Julián y tengo ganas de andar con vos Correr detrás tuyo, tomarte las manos, jugar al amor Yo me llamo Julián y tengo ganas de andar con vos Correr detrás tuyo, tomarte las manos, jugar al amor Como un vagabundo recorrer tu cuerpo buscando una flor Dormirme en tus ojos para ver el mundo de otro color Jugar con la arena, esconder tu pelo en un caracol Buscar una estrella brillando en la noche y un beso de amor ¡Ay, ay, ay! ¡Ole, mi niño! Yo me llamo Julián y tengo ganas de andar con vos Correr detrás tuyo, tomarte las manos, jugar al amor Yo me llamo Julián y tengo ganas de andar con vos Correr detrás tuyo, tomarte las manos, jugar al amor Él se llama Julián y tiene ganas de andar con vos Correr detrás tuyo, tomarte las manos, jugar al amor Como un vagabundo recorrer tu cuerpo buscando una flor Dormirme en tus ojos para ver el mundo de otro color Jugar con la arena, esconder tu pelo en un caracol Buscar una estrella brillando en la noche y un beso de amor ¡Ja, ja, ja! ¡Ole! ¡Ole tú! Yo me llamo Julián y tengo ganas de andar con vos Correr detrás tuyo, tomarte las manos, jugar al amor Yo me llamo Julián y tengo ganas de andar con vos Correr detrás tuyo, tomarte las manos, jugar al amor Él se llama Julián y tiene ganas de andar con vos Correr detrás tuyo, tomarte las manos, jugar al amor Él se llama Julián y tiene ganas de andar con vos Correr detrás tuyo, tomarte las manos, jugar al amor Él se llama Julián y tiene ganas de andar con vos Correr detrás tuyo, tomarte las manos, jugar al amor Él se llama Julián y tiene ganas de andar con vos Vení, subí, canta y soñar, este es el viaje del amor Pone tus pies en el estribo de la vida, este es el viaje del amor Vení, subí, canta y soñar, muchacha ojos de ilusión Verás que hermoso es el paisaje de la vida, este es el viaje del amor No hay pasaje de regreso en este viaje, siempre si avanza no se puede ir hacia atrás Verás que hermoso es el paisaje de la vida, cuando se tiene un boleto hacia el amor Vení, subí, canta y soñar, muchacha ojos de ilusión Verás que hermoso es el paisaje de la vida, este es el viaje del amor Vení, subí, canta y soñar, este es el viaje del amor Pone tus pies en el estribo de la vida, este es el viaje del amor Vení, subí, canta y soñar, muchacha ojos de ilusión Verás que hermoso es el paisaje de la vida, este es el viaje del amor No hay pasaje de regreso en este viaje, siempre si avanza no se puede ir hacia atrás Verás que hermoso es el paisaje de la vida, cuando se tiene un boleto hacia el amor Vení, subí, canta y soñar, muchacha ojos de ilusión Verás que hermoso es el paisaje de la vida, este es el viaje del amor Hoy otra vez, hoy como ayer Voy a robarte tu boca la ilusión y de tu cuerpo el amor Hoy otra vez, hoy como ayer Voy a robarte tu boca la ilusión y de tu cuerpo el amor Quiero tus ojos alegres de vida, muchacha sueños de amor Quiero ese niño ojos de luz, muchacha sueños de amor, de amor Hoy como ayer, voy a robarte tu boca la ilusión y de tu cuerpo el amor Voy a robarte tu boca la ilusión y de tu cuerpo el amor Quiero tus ojos alegres de vida, muchacha sueños de amor Quiero ese niño ojos de luz, de amor, de amor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!